A remar todo el mundo, another one by the dust, coño, felicidad que pierdes Cuidado mi nivel de inglés Lazy, yo también soy un poquito lazy para el inglés, cuidado A mi cuñao y a mi, bueno y a María, nos dio una época, nos dio una época por hacer deporte de decir A saco, ¿por qué? Encontramos una motivación espectacular, eso era, eso era una motivación, eso no era motivación Eso era un chute de adrenalina en vena ¿Y qué hace a que el Larche se levante de la silla y se ponga a hacer sentadillas, flexiones, barpees? Salga a correr, salga a estirar las piernas Que se ponga a hacer dominadas, ahí, bum, al pecho Una, y una, una, y una y mal hecha Y no es así, bum, al pecho, no, es así ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Odi, sube mi hijo puta! Nos dio una motivación muy gorda a mi cuñao, a María y a mi Hace como 5 años, 5 o 6 años aproximadamente porque queríamos hacer la Spartan Race ¿Qué es la Spartan Race? Larche, em, pruebas de obstáculos No, no, cuando comes, ¿qué más calorías? Me sirve, jajaja, sádico Con el chocolate creo que no vale Yo lo he intentado, lo intento, pero no me sale, no me sale Y nos preparamos una Spartan Race Nos preparamos para la Spartan Race ¡La hicimos! No No la hicimos No la hicimos Renunciamos antes Es que era a dos años vista, un año y medio vista, una cosa así Dijimos, nos apuntamos, ya cuando se acerque la fecha nos apuntamos Estuvimos, María y yo, sí que es verdad que estuvimos un tiempo ahí duro Mi cuñao también estuvo un tiempo muy duro Mi cuñao se puso fuerte Pues es que mi cuñao se pone fuerte como el vinagre con mirarlo Mi cuñao es que tú le das unas mancuernas Y las convierte en cuatro, tío, las partes Las hace bicarbonato Pero bueno Nos preparamos para esa Spartan Race No la hicimos Pero yo sí que seguí luego un poquito más Y me preparé una que se llamaba Que es como la versión light De la Spartan Race Que se llamaba Desafío de Guerrero La hice en la comunidad de... La comunidad valenciana No digo la región Pero... Pero la hice en la comunidad valenci... O sea, digo la región Pero no digo La localidad Y la hice en la comunidad valenciana Cerca de Alicante Hice yo una que se llamaba Desafío de Guerrero Allí que fui yo Valiente María con el móvil en la mano Grabándome Echándome fotos Y yo, pues bueno Subiendo la cuerda Ahí como un campeón Sufriendo Sufriendo Llevando una rueda cuesta arriba Son pruebas de obstáculos Es una carrera de obstáculos Que tú tienes que hacer el recorrido Superando todos esos obstáculos Y te paras Coge aire Para poder trepar por un muro Es como... Son como un circuito militar O una cosa así Para que vosotros lo entendáis Pero eso es un sueño No Rubén De verdad Te lo juro Te lo juro Es más Tengo fotos por ahí María Esas fotos son un poco Estaba muy delgado Chicos Os la enseño ¿Queréis que la saque? ¿Queréis que... Os la saco aquí Os la pongo aquí delante En toda la cara Para que veáis que era verdad La hice No hay valor Que la saque Que la saque Sácala Rubén Que la saco Juan María La está buscando María es que tiene... María mira Los que no habéis seguido Durante Minecraft Lo sabéis Bueno Minecraft En Grounded También ¿Sabéis que María Tiene un orden? María tiene una pared de cofres María no puede jugar a Minecraft Sin tener una pared de cofres Ya la tiene en la cofres Pues con la foto María le pasa lo mismo Peor 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 Dice ¿Desde qué año lleva? Tiene archivado todo En los aniversarios Los viajes Todo en carpetitas Todo muy bien ordenado Todo muy bien colocado Juan Tú le echas un ojo A las carpetas de María Y se te escapan Algunas góticas Del gusto De verdad De verdad Tú le echas un ojo A mis carpetas Juan Y tiemblas Al final Minecraft va a ser un reflejo Del orden que lleva uno En la vida real Ojo Ojo Cuida con la María Y el orden Dime cómo tienes los cofres Y te diré quién eres Sí sádico Sí sádico Espérate que María Ya me ha encontrado las fotos ¿Cuántas más ha encontrado María? ¿Quieres más? Solo ha encontrado Solo No Quiero la de la de la de la Spartan O sea la de la de desafío de guerrero Ah esa no te vale Madre mía Yo esto no sé si enseñarlo Yo esto no sé si enseñarlo María te abro el micro Te abro el micro Todavía no cambio la cámara Chicos Me siento sin voz Vale He encontrado la de la carrera Pero no la de la Spartan Mirad chicos Este era yo Bueno ¿Qué año lo pone aquí? Lo pone algo Esto es 2018 No lo pone Pero la tengo ordenada por año En las carpetas de fotos Larcha es metido en mallitas En mayuquis 2018 2023 5 años Amigos Este era yo hace 5 años ¿Vale? Es que no No sintáis la depresión ¿Vale? Mirad Ese era yo ¿Qué ha pasado con mi cámara? Que se me ha ido aquí Ahí está Mira Aquí el tío ha hecho un figurín Corriendo ahí La 6,5K De Mentira Mentira dice Rubén Estaba yo Ay Ay de verdad Eh Certificado Certificado No sabía que te pusiste el larcha Yo ni me acordaba Yo tampoco Bueno La vuelta de casilla Bueno Vaya Eh Ahí están las pruebas Harry Ahora Mira que rápido se ha callado Harry Bueno No tenía casi barba Pero bueno Sí, sí El pelazo sigue estando El pelazo es lo único que conservo Porque los kilos me los he comido Ahí estaba el tío Entrenando y haciendo cositas Bueno Lo que sí que quiero es la de La de los desafíos de guerreros María Estoy buscando larcha Pues tiene que ser cerca esta Porque yo estaba ya ahí Bien fuerte He llegado He llegado Estaba bien fuerte Larcha Cuando era entrenador De grofi No Pero hice grofi Bufajo Mira Yo estaba En En 85 kilos Para mi A ver Para mi altura Yo pesaba Y para mi constitución Yo pesar 85 kilos Es esto Esto que habéis visto Yo aquí pesaba cerca de los 90 kilos Ojo Os lo enseño de nuevo Aquí yo peso cerca de 90 kilos A ver Tengo Tengo buenos muslos Tenía buen músculo Ahora Pesaré un poquito más No sé si paso de los 100 No quiero ni saberlo Pero vamos Que este era yo Y yo peso una barbaridad Yo de peso Peso fuerte Peso pesado Casi Yo estoy Estoy mazadito Estoy relleno Como una Como una morcilla En la que estáis metiéndole carne ahí Y se te pasa la mano Y estoy la morcilla Que revienta Ese soy yo Ahora he reventado ¿Vale? Ahora soy la morcilla Pero reventado Es que tal vez era el peso ideal Para tu estatura Si A ver Mi peso ideal Lazy Mi peso ideal realmente Son 80 kilos Como en Project Zomboy Mi objetivo es llegar a los 80 kilos Tengo ganas Tengo ganas de volver a hacer deporte De intentar hacer cositas Me falta eso Encontrar el hueco Porque chicos ya sabéis Que yo trabajo por las mañanas Me levanto a las 6 de la mañana Como a las 3 de la tarde Y a las 5 y media Tengo que estar aquí entrando Y preparándolo todo Para los directos Debería de aprovechar Debería de aprovechar Y hacerlo en algún momento A ver aquí Madre mía Pero esta Esta aquí no María Por Dios Esa no te gusta Esta no me gusta No hay ninguna Yo de ahí haciendo pruebas Ahí en plan rudo Bestia parda Mira te paso un vídeo ¿Te sirve? También vídeo Este dos segundos Vámonos Ah pero ¿Quieres una de una prueba? A lo mejor Tengo subiendo la cuerda Vámonos Mira 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 2018 Noviembre Amigos Fotos prohibidas Si esas las que tú quieres Javi Esas son las que tú quieres Javi Perdona Que no te he dicho nada Javi Buenas tardes A ver esas abdominales Si no Abdominales no Pero pero Si que estaba Si que estaba yo Mira aquí como Rafa Nadal Mordiendo los trofeos Coño es que Ya ya Eso va un homenaje Ahí al Rafita Nadal Mira Ya eres un guerrero Yo llegué a la meta Aquí estaba exhausto Y estaba reventado Y vamos Yo aquí más a gusto Haciendo mis deportes Y mis cosas Que fuerte Que bonito Cuando se tenía la motivación Que pasó Larche Cual fue la decadencia Que te pasó Que te hundiste Bueno Toda esta fue la época En la que En la que ya no subía Vídeos a Youtube Ya no hacías Ningún tipo de contenido Eh Que pasó Os lo digo claramente Yo antes de empezar La parte Focusa en tus músculos Que ya desaparecieron De la faz de tu cuerpo Ja 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 Siguen estando Javi Porque el otro día Me dio un tirón En los abdominales Digo ojo Cuidado Que hay algo por ahí Se me Entonces si digo Ay 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 Que se me ha montado Que se me ha montado algo Digo el que No lo sé Pero es por aquí Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que ahí había abdominales En su día Se enamoró Eso pasó Eh No Que va Si llevo ya con María En las pantanas cabas lleno de barro Y esa foto esta es muy limpio Hay que investigarlo Hay que investigarlo Es que Mira mira María Hostia María va a enseñar Hay vídeo Hay vídeo Hay vídeo Hay vídeo para demostrarlo Hay vídeo para demostrarlo Se te montó El páncreas Con el hígado Ja 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 Se me montó Una bola de grasa Con otra Harry Ja 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 Se me montaron Las bolas de grasa Madre mía Que random Todo tío Yo abro directo Y nunca sé lo que pasa Ayer abrí directo Y terminé aquí contándoos Cuando me cagué encima Dos noches buenas seguidas Eh Ja 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 Hoy abro directo Y aquí estamos hablando De cuando el Larche Estaba fuerte y mamadísimo Como el vinagre Eh Vamos a verlo A ver María ¿Tienes ya el vídeo? Si te lo he pasado Ahí está el Larche Subiendo la cuerda Sufriendo Eh No se entiende mucho No se entiende mucho Pero eh Amigos No se entiende mucho Pero este soy yo Subiendo la cuerda Había que subir A tocar la campana Y la tocó Y la toqué Y la toqué Este muchacho me ayudó La verdad que me estaba sujetando La cuerda Yo eh Pero que la subía Sin lo de los pies Que había que hacer pinzas En los pies Yo no sabía hacer lo de la pinza En los pies Yo subí Abrazo Abrazo Yo subía abrazo Porque yo no sabía Hacer la técnica De agarrar la cuerda Con los pies Que se hacen crofi A lo bruto A lo animal A lo animal Rubén A lo animal Correcto Eh Y aquí no hay nudos Ni nada en lo que apoyarte Esto la sufrí eh Os juro que esta prueba La sufrí Yo de aquí bajé He hecho bicarbonato Si 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 lo recuerdo Yo de ahí bajé He hecho Vamos Yo ni me conocía Vale espérate Vale espérate Mira 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 Eh 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 La prueba definitiva Para los que no creían Para los que no confiaban Mira 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 Míralo ahí Pam pam Primero el uno Luego el dos Yo ahí calculando Mira la barriguica A ver la barriguica Ya ya decía cosas La barriguica ya decía cosas Pero mira 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 Pam pam Primero el uno Luego el dos Ahora viene la parte difícil Ahora había que pasar por el tronco Vale ahí me Se podía Eso se podía eh Vale Tomaba ahí un poquito de respiro Vámonos Las manos ya me reventaba Ya era de De la Mira Es que no puede ser tío Estaba ahí Mira hecho Estaba ahí hecho yo ya Bicarbonato Se viene Mira 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 Ahí al tronco Agárrate ahí Tira para arriba Eso es María es tu mayor fan Lazy Es que no le queda otra La de cosas que ha tenido Que tragar María Mira míralo Míralo Ni un bombero Nene Ni un bombero Esto es un espectáculo Esto es un espectáculo Mira el koala Rubén El koala dice ¿Cómo que traga? Sí No le queda otra A ver Es que claro Son muy mal Cuidado Lazy Tragar me refiero a que No tiene más opción Que tiene que Estar conmigo Y aguantar Todo lo que yo tengo Que En todas mis locuras Las locuras que el Arche se mete A eso me refiero Con las piernas llenicas De astillas del tronco Harry Si tiemes al dolor No estás preparado Para el éxito Vale vale Pero tiene Contrato Tiene contrato María Tiene contrato Bueno Tiene un anillico Por ahí Pero vamos Que no sé si eso cuenta No estamos casados Pero tiene un anillico En plan Un regalo que le hice ¿Sabes? Tampoco emocionéis Larches no tenía astillas Las astillas tenían Larches Bueno Díselo Díselo Bucajo Si me dejé Me dejáis un poquito la piel La verdad que si Y luego moviendo las ruedas Que había que Había como una Una zona de barro Llena de 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 socavones Que había que coger Una rueda de camión Y Ir arrastrando la colina arriba Eso fue también terrible Luego también Los peos que pasé Fue lo de la cuerda Y luego al final También había unas pruebas Que eran un poquito difíciles Pero bueno Tío que me están dando ganas De ponerme tío De verdad Me estáis Me estáis dando ganas De ponerme eh Cuidado Cuidado María Ahora sí Vamos a darle paso a María Vamos a darle las buenas tardes Que ya llevamos aquí media hora Espera que me estoy limpiando las gafas Dame un segundo No me enseñes todavía No me estás enseñando Uy Ey Ahora sonrisa Pero ahora la pregunta ¿Cuándo veremos al Larches Fitness mamado? Y versión Terminator Me parece a mí Javi Uff Es que chicos Es que estoy Es que Es que Es que Qué pena tío Es que Qué pena Llevas algún tatuaje Mira Rubén Llevo este Y María también lo lleva El único tatuaje Que tengo Un tatuaje conjunto con María Eh Bueno Si es que al final Me va a hacer ponerme de pie Eh Un corazón Es que no puedo enseñar lo mejor Larcher Quore Larcher Quore Larcher Quore Es un corazoncito De De las huellas dastilares Eh Mi huella dastilar Y la huella dastilar De María Y juntas Pues forman ahí un corazón Porque nos queremos mucho Chicos Nos queremos mucho Es lo que hay Eso no cuenta Como que no Es un tatuaje Original Si A ver Nuestras huellas dastilares A ver Si algún día La policía dice Que esas no son mis huellas Que son mis huellas Y digo no esas no son mías No son mías Me las lijo Y dirán Ah A ver Eh Original En toda regla Muy buena idea La boda va a ser en directo Lazy No creo que vaya a haber Boda próximamente Y Y No creo que sea en directo No creo que sea en directo Si la hay No vamos A ver Depende 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 Si Si hay Un revuelo mediático Que se cuela algún paparazzi Si pues lo dejaremos pasar Pero ya está No Para una fotillo No Y para cuando el anillo Bueno Ya se ha abierto el cajón de la mierda María Ahora si Buenas tardes María Buenas tardes Buenas tardes Enseña tu tatuaje Que se sepa Enseña el tatu No se si se ve A ver A ver lo que hay María Es lo que hay Ahí está Un tatuaje de pareja Gente No os recomiendo Que lo hagáis No os lo recomiendo Para nada A ver Os lo recomiendo Si lleváis 10 años Con una persona Veis que vuestro futuro Es incierto Si no estáis juntos Los dos tenéis que pensar igual Y entonces en ese caso Os lo hacéis María A María le costó Hacérselo Buah Eso fue un drama A María le costó Un espectáculo Si hubiera un vídeo grabado No os lo enseñaba Porque es terrible María tiene fobia 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 Vale Entonces A ella le costó mucho Hacérselo Y solo lleva Ese tatuaje Y uno más Si llevo otro Lleva otro Que no se puede enseñar Gente Que ese solo lo puedo ver yo No hombre Está Ese solo lo puedo ver yo Se acabó la conversación Ese también lo pasé muy mal Me lo hice con 16 años Y lo pasé terriblemente mal Y a ver lo que dice Javi Y en ese día Ese día dije Jamás Jamás En mi miserable vida Me voy a volver a hacer otro tatuaje Hasta que nos hicimos esto Y yo siento en mi corazón Que estoy casada con este hombre Desde que me hice este tatuaje Porque para mí No hay un significado mayor De Esfuerzo Por el amor Que es esto que yo me hice Porque le tengo demasiada fobia A las agujas Ya está Yo me siento que llevo Casado con María Desde ¿Cuántos años tres? ¿Desde que tenemos esto? No, desde esto Ah, esto Para cuatro Cuatro años No, no, es que Ni las cuento, eh Ahora cuatro años Cómo pasa el tiempo, eh Dios mío, María, por favor Eh, sí, sí Fue terrible Fue terrible lo de María Los tatuajes Fue terrible Eh, mareo Casi vomitar No, no, vomité Vomitaste al final Vomité ¿La echaste al final? Sí Hostia En mitad del tatuaje Eh, tuve que parar Claro, yo blanca Yo de todos los colores Recuerdo que mi hermano Estaba detrás Sujetándome el pelo Y haciéndome así aire Y echándome agua Y sádico estuvo ahí Claro que estuvo Sádico Asiéndome aire Porque yo estaba blanca De repente morada De repente blanca otra vez Como un folio, como un folio, amigo Mira, terrible Y en mitad del tatuaje Tuve que parar Y irme al aseo Vomitar Me cepillé los dientes Y volví otra vez a tatuar Y seguí tatuándome Y ahí está Así que Para que veáis lo que significa Ese tatuaje No os recomiendo Hacerte los tatuajes De las parejas Sobre todo Si lleváis poco tiempo Ese calentada De Ay, voy a tatuarme Tu inicial Como ha contado antes Javi Voy a tatuarme Tu inicial Y tú te tatúas la mía ¿Eso qué? Es como un sello De putón Eso es un sello De putón Bufajo sabe De lo que hablo Una mariposa Ahí en el lomo No, no Los sellos de putón No Hacer un tatuaje Que os recuerde A esa persona Si tenéis la ilusión ¿No? Por ejemplo María es como Yo Se hubiese tatuado Yo que sé Un María me pilla en blanco De verdad ¿En qué foliones me meto? Yo que sé Es como si María Se quiere tatuar La L del Arche Por ejemplo Por poner un ejemplo malo Malo que me viene ahora Que no me viene otro Así que En plan No se pone la A De Ángel Ni se pone Ángel y María Para siempre No Te pone una L Así O unas letras raras O yo que sé Algo que te recuerde A esa persona Pero nunca iniciales Y mucho menos el nombre Y ya Ni apellido Ni amor de suegra Ni amor de suegra Ni amor de suegro Ni amor de prima Hermana No Nunca me gustó eso De los tatuajes De pareja Prefiero Y me hice Un árbol De sakura O sea Un cerezo ¿No? Un cerezo Con los nombres De mi madre Con los nombres De mi madre Mi hermana Mi abuela Y un cerdo Albanés Con los nombres De mi padre Abuelo Y mis cuatro hermanos En mi pecho Dios Javi va De tatuaje Hasta el nabo Tiene un tatuaje También en el nabo Que es Full cubierto negro Dios que polla Buenas tardes Laurich Ha llegado en un momento Perdón 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 ¿Qué? Nada Cassandra No he dicho nada Un cerdo Un cedro Ah vale Un cerdo Madre mía No un cerdo Un cedro Vale vale Perdona Javi Digo claro Digo usted está insultando A su padre por algo Digo igual tiene Algún mal rollo Con su padre ¿Sabes? Porque el nombre De mi hermana El nombre De mi madre El nombre De mis tías De mi abuela Y el cerdo De mi padre Claro Digo Javi Perdona Perdona Javi Por la mala lectura Claro es que cerdo Y cedro Está muy cerca Al igual que cabrón Y carbón Si mueve ahí Si te falla el ojo Ese que tengo yo Si te falla ese ojo Esa letra la mueve Y es que pierde el contexto María El cedro De su padre No hombre no La madre que te parió Ya lo sé Javi Es que una letra Es que está muy cerca Una cosa de otra Yo no sé por qué Los dinlésicos También son persianas Claro que sí Ay que un pasado Bueno no sé Hoy es viernes Say my name Gente Say my name Ay Dios Esto va para clip Lazy No metas mierda Que luego me funan Estamos aquí de viernes Se nos está yendo la cabeza Rosario Y bueno Cosas que pasan Este directo A veces pasan cosas Muy random Yo no sé cómo lo hacemos Porque yo abro directo Y digo vale Me gusta estar media horica Veinte minuticos De ya chatting Antes de jugar Pero es que luego Se lía de una manera Se lía de una manera Que es que no tiene Yo no lo encuentro sentido Pero me alegro Porque es que yo me lo paso bien así Vamos Y luego Nos entraremos En nuestro proyecto Y Juan se aburrirá Y el resto Lo pasaremos bien Pero Antes de llegar a eso Pues me gusta Aquí está un ratito De charlita Y ha salido hoy Pues bueno Pues de cuando yo estaba Un poquito más mamado Y Y Y cositas así No sé Y ahora hablando pues Los tatuajes La estampa que haríamos Cuatro o cinco aquí Si nos juntamos Bueno Cositas Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y los pulmones y el hígado Lo saben también Te duele todo ya Javi ¿Verdad? No se olvida Que perro Ay Bueno A mí es que los niños Yo no termino No termino de De caerles bien Ni ellos a mí Es como Tenemos como un pacto De De que no De que no No es pa' mí Es más A María Se le dan muy bien Los niños A María ¿Ustedes pa' cuándo? Pues mañana ¿No, María? Para nunca jamás Mañana 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 vemos Si sale o no Rosario no No Aquí no Ahí no va María ama a los niños Como me conoce mi hermano Y si lloran mucho más Sí, sí, sí Muchísimo Muchísimo No No, a ver Gente María y yo Sin ánimo de ofender a nadie Somos dos personas Que no les gustan los niños Estamos muy felices Sin niños Tenemos Yo tengo 34 años María también Y María 34 años Que no se te olvide Ya Ya Tenemos una edad En la que ya deberíamos De ser padres Pero es que A nosotros toda la vida Nos han dicho Tranquilos Que se os va a despertar Se os va a despertar Ese ansia de tener hijos De tener niños De tener chiquillos Correteando la felicidad De la casa ¿No? A mí me han vendido eso Mucho tiempo Y yo sigo esperando Yo sigo esperando Porque a mí la ilusión Esa de ¡Es el papá! Es que no la tengo Tú me dices ¡Vamos a adoptar un gatito! Y yo me vuelvo loco Pero tú me dices ¡Vamos a ser papá! Y yo Espérate Que la estoy buscando No la encuentro No la encuentro Yo en la edad de Cristo Escúchame Rubén Estamos muy cerquitos Amigo Me gusta Me gusta Me gusta Porque si me llegas a decir Ahora mismo que tienes 18 años Te digo ¡Hostias! Ánimo Pero si tienes ya mi edad Es buena edad para tener niños No sé si ya tienes alguno Pero vamos A María y a mí los niños No nos hacen mucha ilusión No nos hacen especial ilusión Entonces creo que María y yo No vamos a tener chiquillos ¿Vale? Ya porque lo sepáis Porque esta es una pregunta Que seguramente Si nos ven aquí A los dos mucho tiempo juntos La gente se la va a hacer Es posible Es posible que la gente Se haga esa pregunta Nosotros no somos de niños No tenemos No tenemos esas inquietudes Tenemos otras inquietudes Nos gustan otras cositas Pero no nos gustan los chiquillos Entonces bueno Muy respetable al que quiere tenerlo Y muy respetable al que no quiere tenerlo En nuestro caso Somos de los que no Pero Lo respeto muchísimo Y sé que algún día Mi hermano tendrá hijos Y seguramente Sádico el día de mañana Tendrá hijos Y mucha gente Tendrá hijos A nuestro alrededor Y yo Si tengo que ser padrino Seré el mejor padrino del mundo Y si tengo que ser Quedarme con esos niños Y cuidarlo unos días Porque alguien lo necesite Yo lo haré con todo el gusto del mundo Bueno Lo haré Yo lo haré Lo haré Y lo haré bien Porque me considero Que aunque no sea Mi decisión Tenerlo Yo soy un tío responsable Y si en algún momento Me toca ser padre Porque a María Se le despierta Y es la ilusión de su vida Pues yo Yo todo lo que quiera María Yo estoy dispuesto A acceder en lo que ella quiera Si no Pues mejor para mí La cara de María Lazy Eso es lo bonito De ahora tener dos cámaras Que ahora a María Se le pueden ver Todas las reacciones ¿Os acordáis? Hace 10 minutos Cuando dije Vamos a jugar a Project Zomboy Estas son las cosas Que pasan en directo Es que no sé Que pasa tío De verdad Que asco de vecino Ups Perdón Son un asco Si A ver Mi ilusión Y uno de los sueños De mi vida Sería tener una casita De estas de madera Que son prefabricadas Que tú dices Una casita de Minecraft Yo quiero una casita de Minecraft O una casita de Minecraft Ahí En medio del campo Sin vecinos Y si tengo que tener vecinos Que estén por lo menos A 20 o 30 metros Ah que gusto Y Y Y Intimidad Intimidad Que yo eso no lo Bueno si Lo conocí en casa De mis padres Que viven en la huerta Pero yo aquí Desde que vivo con María Siempre en un piso Si no escuchas al de arriba Escuchas al de abajo Y si no escuchas a la otra Y si no estás escuchando El que se tira un peo O O O que te sientes Haces caca Esto es una cosa Que me da a mi Mucha rabia Es terrible María es que hoy jugamos Bueno voy a estar aquí De viernes Aquí de chill chicos Nada chicos Chill Y luego jugamos un ratito Realmente lo que voy a hacer En Proyección Voy a buscar una cama Tampoco vaya a perder Gran cosa Bueno hoy pasan cosas Pero vamos a ir a buscar Una cama y poco más Una de las cosas Que me da mucha más rabia Tío es cuando Es que mira Nuestro edificio Digamos que Déjame tu móvil María Digamos que Este es nuestro piso Vale Y nuestro piso Para allá Para esta zona Y el piso De los vecinos Es exactamente igual Pero la inversa Vale Son como espejos Son como espejos Mi piso Y el piso del vecino Es un espejo Si yo entro Y a la derecha Tengo un baño El vecino entra Y a la izquierda Tiene un baño Tú sabes la rabia Que da meterte a cagar Y escuchar al vecino Tira de O sea Sacar papel higiénico Del rollo de papel higiénico Que sabes tú que Donde pones tú el rollo De papel higiénico El nuestro es metálico Y el del vecino también Tú escuchas al vecino Que está sacando papel higiénico Y tú estás Y mientras tanto ¡Pam! ¡Pam! ¿Sabes? Es que suena mucha rabia Tío Es terrible ¿Cómo? Es terrible Casandra Yo escucho cuando el vecino Se limpia el culo Tío Escucho cuando se limpia el culo Y ellos a mí Claro Pero es que lo peor Es cuando lo haces A la vez que el vecino Es que además Yo a las 6 de la mañana Que es cuando me levanto Para trabajar Se ve que los vecinos O el chico O las chicas Que son una pareja también Joven Uno de los dos También madruga Para irse a trabajar No sé quién es Porque no estoy ahí En la mirilla mirando Pero Lo que da rabia Es cuando tú estás ahí Que tú dices ¡Uy! Esta caca ha venido Con algún pedete De príncipe Y tú estás ahí Tan tranquilamente Te limpia el culete Y tal Y de repente Escuchas que está también El vecino Que tú ya Has soltado Toda la metralla Tú has soltado Y todo el Pa, 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 pa Y luego dices Vale, no pasa nada Pero le escuchas Como el vecino Está tirando Del rollico De papel higiénico Y tú dices No, hombre, no No, hombre, no Alguna vez me he cruzado Con los vecinos En el ascensor Y no sé si es que son tímidos O es que todos sabemos De qué va el palo Todos sabemos Todos sabemos Que estamos haciendo caca A la misma hora Y creo que es que Hacemos caca a la misma hora Y Si no hubiera pared Yo levanto así la mano Y la chocamos ¿Sabes? ¡Ole tú! ¿Sabes? Imagínate Yo haciendo caca así María, tú también Mira, tú Date la vuelta Date la vuelta Joder, que hay que cenificar Yo creo que se lo están imaginando No, no Ya La imagen final La imagen final Lo siento, lo siento ¿Ves? Así Yo aquí haciendo caca ahí Así Con los Apoyando Apoyando aquí Ya sabéis Las marquitas rojas Yo aquí haciendo caca Y el vecino aquí atrás En plan ¡Eh! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Hala! ¡Vaya mierda, vecino! No No lo cuento, lo hago Correcto, Rubén No, vosotros os reiréis Pero desde Desde que vivimos en este piso Yo el rollo de papel higiénico Del baño que yo uso El rollo de papel Que tengo dos vecinos curas Dos vecinos que son párrocos Uno militar Y otro un guardia civil Estamos rodeados Y yo ahí cagando Mientras el cura de al lado Me está bendiciendo Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Es que, es que, bueno Pues cositas, amigos Cositas Los de al lado no sé qué se dedican Pero también hacen caca Y el guardia civil Cuerpo a tierra Escúchame lo que hay Ya está Aquí Mira, hay una frase Que siempre me dijo mi madre Y espero que toméis nota Es más, voy a cambiar de plano Porque quiero que sea un mensaje Coscale hondo, ¿vale? Dice Mi madre Dijo esta frase Y no le falta razón ¿Vale? Os la transmito Porque, bueno Al final la sabiduría Hay que transmitirla Y compartir Es vivir Es vivir Correcto Mi madre me dijo De este mundo, señores De cagar nadie se escapa Caga el rico Caga el pobre Caga un príncipe Y caga el papá Amigos, perdonadme por todo este ya chat Espero que Dice Juan ¿Qué ha pasado? Y después te preguntas ¿Qué hago yo aquí viendo el Project Thumball? Ah, bueno Pues pasan cosas, Juan Sí Pasan cosas, Juan Qué bonito mensaje Me gusta mucho eso Es muy bonito Que os lo paséis bien Y que estéis aquí Y os entretengáis Eso para mí es lo principal Y ya está Yo es que soy así Yo la verdad que soy una persona que Que sufro de poca vergüenza ¿Vale? Y no me importa Hacer las cosas O decir las cosas que digo Y como las digo Porque al final soy yo Así, tal cual Y ya está Y que encima vengáis Y os lo paséis bien Vámonos Yo ya para mí es fin de semana, amigos Ustedes son magnéticos, chicos Oh, gracias Casandra Buen, bonito mensaje Un besito muy grande, coño Juan, para ti también Coño, os quiero Os quiero Gracias por esos mensajitos Tan bonitos y tan agradables De verdad Qué gusto que os lo paséis bien Amigos Que se pare la música Ya Y nos vamos Para Proyecto Zombo Y María Ya me callo la boca un mes